El gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria invertirán cerca de 510 millones de euros a razón de 254 millones y medio cada uno hasta el año 2027 en proyectos relacionados con la sostenibilidad, fundamentalmente según los términos del nuevo convenio del Fondo de Desarrollo de Canarias, el FEDECAM, firmado este miércoles 17 de mayo por ambas administraciones. El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, y el presidente de la Corporación Insular, Antonio Morales, suscribieron el documento junto al alcalde de Agüemes y comisionado insular de Gran Canaria en la Federación Canaria de Municipios, la FEDECAM, Óscar Hernández, quien calificó este día de especial, esperado por lo que supone para los ayuntamientos. Supone un esfuerzo, un estímulo para el desarrollo de proyectos que generarán empleo pero sin ninguna duda mejorarán la vida de los ciudadanos y ciudadanas de los municipios de Gran Canaria. El convenio con Gran Canaria, el primero de los cinco que se formalizarán con aquellas instituciones que no firmaron en 2016 acuerdos por la totalidad de vigencia del fondo programado para diez años, los cabildos de Gran Canaria, Fuerteventura, El Hierro y las dos universidades públicas, permitirá en concreto la financiación del Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria, FEDECAM 2023-2027, con una nueva orientación hacia un enfoque más social, ambiental e inclusivo. En el actual, que también asistieron representantes de 13 de los 19 ayuntamientos beneficiarios del programa, el presidente Insular informó que se prevé que la ejecución de este programa genere 14.000 empleos y que recoge 428 actuaciones diferentes por toda la isla, 247 en áreas del Cabildo y 181 en áreas municipales. Son tres líneas de actuación, para el conocimiento de IMAT-MAGIS, 38 millones de euros, inversión en infraestructura 398, casi 490 millones de euros y de apoyo a la empleabilidad, la línea 3, 72 millones y medio de euros. El vicepresidente Canario, por su parte, destacó la importancia de que Gobierno, Cabildo y ayuntamientos vayan de la mano para seguir progresando como sociedad. Aquí hay un proyecto, un proyecto de isla que tiene una estrategia sobre el sector primario, sobre las infraestructuras, sobre la sostenibilidad en sentido amplio, sobre la justicia social, sobre el papel del empleo como instrumento de integración.